Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cards. Hoy estamos de regreso con un video de PvP y un equipo bastante especial que surgió más o menos que por accidente. En el equipo original teníamos una combinación de Hades con Persephone. Es algo que hemos estado jugando de vez en cuando, lo cual es bastante divertido porque Persephone aguanta mucho como fantasma. Y normalmente en este equipo va incluido Odiseo para tener más sobrevivibilidad. Bueno, resulta que en una pelea nos banearon a Odiseo, no sabíamos qué hacer para tener un poquito de sustain. Y dije, pues vamos con Saori, la que es la sobrina en realidad de Hades. Pero al equipo lo bautizamos Hades su esposa y su amante, lo cual es un poco inapropiado. No solo porque Saori creo que es menor de edad, sino porque es la sobrina de Hades. Anyway, no les doy spoilers de qué tal funcionó, vamos a ver un par de peleas y nada, que las disfruten. Persephone con Hades, no es mala idea Persephone con Hades. A ver, Persephone con Hades. Necesito algún tipo de curación Rose. ¿Ustedes creen que Saori aguante? Yo no creo que Saori aguante, men. Vamos con otro dios entonces, vamos a meter a Atena para tener más energía. ¿Qué tenemos de atacante? Persephone, Thanatos, Hades. Shion acá como que... Sí, Shion podría estar bien. Necesitamos un poquito de reducción de daño, Shion está bien. Alón, ok. ¿Tenemos algo anticuración? Sí está albafín. Bien. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Cómo tengo alba, Fika? Con Jacinto igual que todo el mundo. Ah, sí, mira, Jacinto. Sí, misma mierda. A ver, Aves, ¿qué hace? Aves, Parse, haga algo útil. Eh... Alón. Ok, no está mal Alón. No está mal Alón. No, se viene el secreto talismario infinito. Oh, doble turno alba, Fika, let's go. Ahora ya bajamos de 30, 25 mil. Una explosión de Tani. Poco daño. Y... Pero si lleva un ojo de salva, Fika, ok, it's ok. It's ok. Exorcismo a Hades. ¿Hades tiene Cosmos? Sí. Pero lo acaban de exorcizar, así que no sé qué tanto importe. Va a explosión. No queda en ejecución Alba Fika, eso hubiera sido fantástico. Ah, me hubiera gastado la energía. A ver, Hades tiene dientes. Ojo que Hades tiene dientes. Si yo lo protejo con Xion, cuando lo maten, Hades debería sobrevivir. ¿Cierto? Ah, y le podemos dar Resurrección también, es cierto. Le podemos dar una Resurrección también, por si acaso. Ya, 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 ya. I like the idea. I like the idea. Sabri ya solo está curando 14. Resurrección. Altana que se va a comer el rebote del escudo Alba Fika con doble turno. No, Xion no lo protegió. Y ahora le da doble turno al toro para otro exorcismo. Bueno, pues será el último exorcismo del toro. ¡Ay, no, no, no! Tenemos más ojos. Era romperle el escudo a Lone, entonces. La cagué ahí. Error de usuario, como siempre. Era romperle el escudo a Lone. Wow, men, que no pienso las cosas antes de hacerla. Ahí se activó el dientes. Exorcismo a Perséfone. Y puede que perdamos otra vez por errores de usuario. Y por Alba Fika. Nada en ejecución nuevamente. Ya se fue el... Saori se alcanza a mover. Saori se mueve ahora. ¡Ay, era romper ese maldito escudo! Persephone muere, pero vuelve. Qué mal jugado, como siempre. ¡Ah! Ok, más reducción de vida máxima. Y... Tenemos que reactivar curación. Ah, el equipo enemigo es... Todas las cagadas posibles. Todas, 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 todas. Deberíamos estar acostumbrados, ¿no? ¡Vete por carajo, Tonutos! ¡No se murió! Floripodio. Ataratos. Viene otro exorcismo más, pero él se ha quedado prácticamente sin... Sin... Se ha quedado sin atacante. ¿Por qué lo quieres matar si tiene contra... No quiero que me joda más la vida, bro. Es el único atacante. ¡Otro exorcismo, Aes! ¡Otro exorcismo, Aes! ¡Let's go! ¡Vamos a cosechar a este Hashun! Ya me tiene cansado también. ¡Let's go! ¡Uf! Ejecutadísimo, Hashun. Pero Aes va a morir. ¡Ades, aguante, parce! ¡Uy! No, no alcanzamos ni a ejecutar a Hashun porque... Taratos tenía otros planes. Reducción de vida máxima a esta cosa. Y... No sé ya qué más hacer. ¿Qué más hace uno acá? Yeah, that's it, right? ¿Podemos perder? Muere a Lone. ¡Robe vida, parce! ¡Ah, no! No puede robar vida porque tiene cosas. Resu de Saori una vez más. Las resurrecciones, bro. Se va por el alma, pero va a revivir. ¡Guau! ¡Qué grosería, compadres! ¡Qué grosería! ¡Qué buena pelea, men! Saori, Persephone y Hades, ¿ah? ¡Oh, my God! ¡Qué risa! Y ahora lo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos protegemos! ¡Larga vida al rey Hades! Y ahora sí podemos robar vida. ¡Larga vida! ¡Ey! Creo que voy a hacer un video con esta peli... Con esta pelea, ¿ah? ¡Excelente, excelente pelea! Hades, Saori... ¡Y se lleva otro exorcismo Hades! ¡Tercero exorcismo Hades! ¡Ah! ¡Tercero exorcismo Hades! Y no estoy mal. ¡G to the G! ¡Wow! ¡Excelente pelea, mi historia! ¡Gij y compadre! ¡Muy, muy buena, muy buena! Pero es que no me queda energía. Esta cosa no. ¿Con qué usa él? Con el toro. No, pues... Saquemosle el toro. Artemisa prohibida. Ok. Albafica prohibido. ¡Me gusta! ¡Let's go! Nosotros le vamos a quitar a Cannon y le vamos a quitar a Serafé. Y nos exponemos a un montón de otras bonorreadas. Saben que también es muy difícil hacer, Rose, hoy en día, jugar... Jugar así cosas espontáneas porque están tan fuertes, sobre todo el Mixer, que tú tratas de jugar cosas que no están en el Mixer y es bien complicado. ¡Mierda, Mew! Bien, bien complicado. Este Mew va a evolucionar instantáneamente con Sabri en el equipo. Por eso no tengo Mixer. Es una decisión consciente, patro. Es tu estrategia. Ah, esta estrategia es no tener Mixer. Así no tienes que lidiar con ese problema. Me encanta. Me gusta. Me gusta, me gusta. Yo sí dije hace dos años de juego. ¿Es buen momento? ¡Sí, Solar! Fue el momento de regresar. Se me desconectó el chat. No sé si nos fuimos. Ok, rompición. ¿A quién va a hacerle Hades? ¡A Mew! ¡No! ¡A Persephone! ¡Oh! Miró a la esposa fijamente fijamente a los ojos. Fijamente a los ojos. Yo será que escondo a la exclamación. Pero es que si yo escondo ahora la exclamación me gasto la escondición acá porque me voy a mover dos veces. ¿Cómo es? ¿Yo puedo paralizar a Mew? ¿Yo puedo paralizar a Mew? Guys. ¿Cierto? Sí, él no tiene inmunidad. Yo puedo paralizar a Mew y obligarlo a... Obligarlo a evolucionar. Ok, ok, ok. Me gusta. Ahora vamos con... Despotenciada mi exclamación. Escudito. Too late. Ahora sí no me jodan a mi exclamación. ¿Pasto a Mew? Bro, me da miedo tocar a Mew. Cristo, me da miedo tocar a Mew y limpiarlo. Le voy a poner pasto a Persephone. Que además ella va a acumular cositas y me hace daño. Va a acumular cositas. Sí, saltó el turno. ¡Wait! Se saltó el turno. ¿Por qué no lo obligó? Bro, ¿por qué no lo obligó a evolucionar? Porque tenía consumo aumentado. ¡Maldita sea! ¿Este man habrá puesto otro destrozo? Yo no creo que le haya puesto otro destrozo. Yo le voy a poner un cubo a Mew. Ok, yo le voy a poner un cubo a Mew. Que no le puedan querer ir a dar doble turno a una cosa así. ¿Por qué no le puede hacer? ¡Esto es un cubo a Mew. ¿Esto es un cubo a Mew? ¿Cómo es un cubo a Mew? ¿Puedo hacerle? ¿Por qué nos vas a meter? ¿La me hace un cubo a Mew? ¿Puedo hacerle? ¿Por qué nos vas a meter, ¿por qué nos vas a meter? ¿Por qué nos vas a meter? ¡Ah! ¡Mete una exclamación! ¡Tamehameha! ¡Ah, sí! Está bien rara esta pelea. Bien, bien rara esta pelea. Doble turno a Persephone otra vez. ¿What? No entiendo Mew cómo no evolucionó con Sabri en el equipo. ¡Auchis! Bueno, este oponente se ha hecho un sembrado acá. Tiene toda una plantación de banano en nuestras patas. Cubo de Shion a Mew. Sí, eso es lo que quisiera hacer. Ronda número 3. Yo aquí todavía no tengo que abrir campo. ¿Cómo está tu Persephone en habilidades y Cosmo? Ahí te muestro. ¿Mikey? Porque no sé. 5, 5, 4, 5. Y pura resistencia. Él escondió a alguien. A Odiseo. Con gusto, Mikey. A ver, aquí completamos el Eclipse. Le reducimos más la vida máxima. Y yo creo que todavía tengo un turno de minicontrato, ¿cierto? Yo lo tengo que reanudar en la próxima ronda. Vámonos con un espadazo acá. ¡31 mil de daño hizo, bro! ¡Oh, Dios mío! ¡Uh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡31 mil de daño hizo un pobrecito Hades, ven! ¡Oh, qué tristeza! ¡Déjame, ¡saxa! Bye bye Miu Uh, pero ojo que todavía nos queda lidiar con Lune Que va a venir a dar Pichacuerazos, buen poco de daño Saori, cure mijas, cure, 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 cure Yo ahora en la próxima ronda puedo Puedo proteger a Saori con Shion Y acá No, yo voy a ponerle un pasto a esta cosa El cochecha Uh, se me activa el diente En Saori Ronda número 4 Yo aquí no tengo que reactivar curación Y ahora sí, vamos a hacer full contrato con la Percy enemiga Yo acá puedo poner una Rezu Esta cosa tiene Rezu Vamos a ponerle una Rezu a Percy Uy, ojo que este man quedó en En Porque este man quedó en De ejecución repentinamente Nada, ahora de aquí en adelante es puro Milanesazo Para ir eliminando unidades enemigas Tiene el latigazo No se ha gastado la Rezu Ahí se activó Fue el Cosmo de Mu No era mucho daño lo que había Pero queda en exclusión Persephone Ahí se activó la Rezu de Saori en la Persephone Va y lo malo es que perdemos la protección de nuestro contrato 46 mil Men, que es esto Que es este daño Y el escudo Ya no sé ni que estamos haciendo Pero creo que la cagué Estoy casi seguro que la cagué ¿Soy yo o ese lo que acaba de revivir? ¡Oh! Estaba desreviviendo a todo el mundo ¡Oh! ¡My shot de Aves! ¡One shot de Aves! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que se me murió el alma? ¿Hello? 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 ¿Puedes escucharme? ¿Es eso que estás buscando? Y no me deja elegir esta pochonga de juego Pelotudo ¿Ah? Un pedazo de juego Y tengo múltiples turnos porque este juego está rotísimo Vamos con Team Incesto GG Wesley Team Incesto ¡WINS AGAIN! Inciertos Team Inciertos Que no es muy incierta la victoria No piensen mal Incierto Incierto Y listo amigos Eso es todo por hoy Sorprendentemente el equipo de familia incestuosa Incierta Incierta Funcionó dos veces Y creo que solo hemos utilizado el equipo dos veces O sea que tiene un récord perfecto Aves y Persephone es una combinación súper divertida Hace falta simplemente alguien que pueda curar Casi siempre es Odiseo Pero con Saori no se ha funcionado Además porque le puedes poner revisión a Aves Aves entonces previene que los demás se mueran Y Saori previene que Aves se muera Pero igual si lo van a intentar Les deseo mucha suerte Si pues es un equipo obviamente que no es garantizado Pero como por probar algo distinto no está mal Yo aquí me despido por hoy Mañana volvemos con noticias de la actualización Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden que ahora tenemos membresías Con contenido exclusivo en el canal Dejen su like Suscríbanse Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente muy pronto Bye Subtitulado por Jnkoil